El que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. Bueno, ya estamos de regreso y me quedé, ayer hablaba con Flor y pues la desesperación se escucha en su voz. Es una mujer que, a lo que ella dice, no me consta porque yo no vivo con ellas. Ya les he dicho, en esto de las relaciones uno nunca sabe. Pero dice que es muy trabajadora, que tiene dos trabajos, que no desatiende a su esposo. Al contrario, lo tiene muy atendido, su ropita, su comida. Pero el Brody no la valora. No la acompaña ni siquiera al cine, ella va sola. Ella no es de tener amigas y dice que no hay amigas. Lo que pasa es que ya la aislaron, ya la acostumbraron a estar así, como ermitaña. Va a hacer cosas solas, lo que a ella le gusta. Este Brody trabaja mucho, que es bueno. Un hombre trabajador, él trabaja y luego tiene sus puestos en el suami. Que qué bueno y qué fregón por el Brody. Pero eso es lo que a él lo llena. No lo llena estar con su esposa, no lo llena convivir con ella. Eso no lo llena. Yo por eso le decía ayer a Flor que entonces no son compatibles. Pero ya tenemos tantos años. ¿Y qué tiene que tengan tantos años? No importa si así tengan 50, ese día recapacitaste, abriste los ojos. Uno de los problemas que les he dicho fue su primer novio, casi, casi, entre comillas, desde high school hasta tuvieron tres hijas. Ya doce independizaron, una está con ellos. Pero este Brody sufre de desorden bipolar, es lo que ella dice. Pero yo más bien creo que es manipulador y es lo que yo digo y así se va a hacer. Y yo antes de terminar, el día de ayer le hice una pregunta sobre cómo, porque a veces, aunque no me lo crean, muchas mujeres y muchos hombres están con un abusador psicológico, con una persona que te maltrata psicológicamente hasta físicamente, pero no se dejan porque hay muy buen sexo. Entonces dije yo, ¿qué tiene esta mujer que se oye como inteligente, pero a la vez, obviamente no puede salir de este círculo vicioso? ¿Qué es lo que la mantiene ahí? ¿Será eso que tienen buen sexo y hay relaciones que están ahí por el sexo y lo hacen de lo mejor y ahí son compatibles y ahí su mundo y todo lo basan en eso? Hasta se enojan de adrede para el regreso. Mi pregunta fue, Flor, la siguiente. ¿Tú estás con él por el sexo? ¿Tiene buen sexo? Pues maestro, para mí es buen sexo porque es el único hombre con el que ha estado y de tamaño también. Siento que tiene un tamaño súper grande para mí. No sé, no le podría decir yo de otros porque no he estado con otro hombre. Pero Garbanzo no te va a dar el número del brody, Garbanzo, ni Luis, porque si ya los veo acá, te mojaste los labios, Garbanzo, tranquilo. Y mire, mire, maestro, lo que dijo ahorita del Swami, cuando él está en el Swami, él está feliz, sonríe con la gente y llega a la casa y es un limón amargado. Todo le molesta, todo le enoja. Eso es lo que yo no entiendo. Y luego hubo varias veces que yo iba y le ayudaba, pero siempre salíamos peleando porque a las mujeres les hablaba bien bonito. Y a mí nunca me decía esas palabras. Él decía que porque era para vender, que era el hablado para un negociante, que tiene que dar ya así a las personas para vender. Pero digo, pero a mí nunca me hablas así porque a la gente le hablas así. Y luego muchas veces me avergonzaba enfrente de la gente. En el lugar ese hay vecinos que son como los que siempre venden, se conocen entre ellos. Cuando yo llegaba, ellos empezaban a hacer carrilla hacia mí y él nunca me defendía. Siempre decía y no les hagas caso, no les hagas caso. Entonces a mí nunca me da mi lugar. Y es lo que a mí me duele más que yo siempre le he dado mi lugar cuando cuando hay fiesta. Siempre lo presento con mis amistades, con las personas que conozco que lleguen y él a mí nunca me presentaba. Entonces yo no sé por qué él es así conmigo. No sé, no sé. Trato de hablar con él, pero con él no se puede hablar. Porque a ti te controla ya. Él está contigo porque si tú te vas, ¿a quién más va a controlar? ¿Quién más le va a dar esos beneficios que tú le das? Y fíjese, usted ha dicho en sus programas que uno tiene que hablar lo que a uno no le gusta. Entonces yo traté de hacer eso y él me empieza a decir, ah, ya vas a ch***. Ya vas a empezar a complain, complain, complain. Entonces todo lo que yo hable para él es un complain. Entonces ya mejor no digo nada. Otra vez, otra vez palabras de un manipulador. El manipulador, cuando tú le vas a decir algo y se lo dices en buena onda, no va a aceptar. Sí, se lo dices en buena onda. Hay veces que llego del trabajo y me pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Y le dije, pues fíjate que hoy, pero es una conversación. Fíjate que hoy faltó fulano de tal. Y empieza, ah, ya vas a complain. Tú toda la vida te la pasas quejándote. Eres puro quejar. Y de ahí empieza como una pelea significante. Y yo digo, pero nada más te estoy platicando. Entonces, ya no sé qué hacer. De verdad que yo me pongo a pensar. Si sabes qué hacer. Si sabes qué hacer. No, no, no. A ver, deja de pensar eso otra vez, Flor. Deja de pensar qué te hace falta. El otro día yo puse una canción en mis redes sociales de una banda que se llama Recoditos. Y la canción decía, según tú me faltaba esto, según tú me faltaba lo otro, según me faltaba esto. Pero más bien me di cuenta que a mí nada me faltaba. Más bien lo que me sobraba eras tú. Y a ti te sobra este hombre. Y ¿sabes qué? Tú no le sobras a él porque a ti te tiene manipulada y le te tiene bien agarrada a la medida. Y si el Brody me escucha algún día o algo decir, yo no creo que seas mala persona, Brody. Pero creo que estás acabando con el alma, la vida, el espíritu de Flor. Si no es que ya acabaste porque la tienes bien manipulada. Y a ti te encanta andar en el Suami, Brody. Sí, goza, lo vende, llega a tu casa, haz tus cosas y vete a los otros trabajos. Pero tú no estás dándole una vida de humanos a esta mujer. Y lo peor de todo es que tú, Flor, te dejas. Tú te dejas. Sí, fuimos. Fíjense que vino Luis Miguel para acá, para donde nosotros vivimos. Y yo le dije que si quería ir conmigo y compré los boletos y todo y fuimos. Maestro, yo estaba emocionada porque estábamos cerquitas de Luis Miguel. Pero él no miró a Luis Miguel para nada. ¿Sabe qué estaba haciendo? Viendo a todas las pinches viejas que pasaban. Y las miraba como si fueran un bufé de carne asada. Es que también hay bandas muy bien buenas. Sí, es que también van a Luis Miguel a muy buena hembra. Pero maestro, yo no estoy pacatre. Yo estoy buena también. Pues hay que ver unas fotos, a ver cómo estás. Porque ya van dos veces que me dices, ya me estoy emocionando. Maestro, bueno, bueno, yo no me considero pacatre. Yo me considero, hasta la gente me cree que tengo tres hijos y esta edad que tengo. Entonces, yo no sé por qué ahora a él le fascinan las gordas. Ahora se fijan las gordas. Yo digo, de verdad, o sea, una pinche vieja gorda. A ver, o sea, este brody tiene todos los, aparentemente, es tu historia, ¿verdad? Aparentemente este brody tiene todos los efectos del mundo y tú sigues ahí. O sea, ahora también es como, bueno, no sé si nada más las vea. O también, digo, tenga su carnita por ahí. Pero, ¿cómo sabes que le gustan las gordas? Porque es lo único que mira. Estamos en una, vamos a la playa o donde vayamos y pasa una mujer gordita y la ve y como que se la quiere comer. Y digo yo, ¿de verdad? ¿Ahora te gustan las gorditas? Pues, y no más se ríe. Pero yo no sé, maestro, él es buen trabajador, es responsable, porque sí, eso es bien responsable, pero tiene un genio de la fregada. ¿Qué les dije yo del otro día del show? ¿Qué les dije en el show? Que hay gente muy trabajadora, pero no tiene que ver nada que sea buena pareja. Y él no es buena pareja. No, este, es buen, es buen, es buen trabajador, buen responsable, pero tiene ese problema de que sus, sus modos cambian, cambian feo. Un día está bien, un día está mal, ya no sé cuál es el buen y cuál es el malo. Hasta él mismo me ha dicho que tiene doble personalidad, que cuando esté el otro fulano, que no le hable hasta que se vaya. O sea, cuando se vaya es cuando él está contento. Oye, esa es una película de terror. Sí, sí. No, 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 ya. Pues mira, dices que no sabes qué hacer, estoy seguro, y 100% que sí sabes qué hacer, que tú no encuentres la forma, tienes que ir a terapia, o alguien que te anime. Yo estuve yendo, yo estuve yendo a terapia. Bueno, entonces, ¿por qué no sales de ahí? Le decía él, le decía él, mira, vamos a terapias para los dos, ¿sabrá? Y sabe que me contestaba, me decía, terapias son para maricones, yo no soy maricón. Y luego cuando le decía, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan así? Y me decía, búscate un pin*** mexicano si quieres que te traten bien. Ahí está, ahí está. Bueno, ya te está mandando a la fregada, te está haciendo todo. Y Garbanzo, ¿tú vas mucho a terapia? Sí, 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 yo estoy ya, tengo ese problema solucionado, maestro. Muy bien, porque dice Flor que... Sí, digo. Que eso es para... Cuando termine su relación, tal vez. Muy bien, pues Flor, yo ya se me acabó el tiempo, lo único que te puedo decir es de que en tu lugar, ¿qué haría yo? Ya me hubiera ido, buscaría ayuda, buscaría a alguien y o hasta a mis propios hijos para decirles, ayúdenme a salir de esto, yo ya no puedo. Permíteme tantito para que te despidas, ahorita regreso rápido. La mujer de él, el hombre, perdón, de ella, le dice que la terapia es para maricones. ¿Qué te ríes, Luis? Nada, maestro. Y el Garbanzo se la pasan con él. Ok, bueno, Flor, entonces para despedirnos, yo que tú haría eso. Y yo creo que el 99.9, las personas que me están escuchando piensan lo mismo. Es fácil para nosotros decirlo, ya sé. Pero mira, hay mujeres que dicen, es que este hombre si me trata bien, este si me trata... Pero esto es lo único. Pero tú, todo está mal. Sí. Y yo no entiendo cómo no recapacitas. Y eso es una muy buena... Porque muchas mujeres dejan a su brody. Pero les queda ahí como la duda ahí, que no me habrá adelantado. Pero tú ya son muchos años y el brody sigue empeorando. Yo tengo todas las armas, maestro. Lo único que me hace falta es valor. Es lo único que me hace falta, el valor. Pero tengo todas las armas a mi favor. Pues es una mujer trabajadora, al parecer inteligente. Y yo creo que ya lo deberías, porque ya lo debes de hacer. No es... Olvídate a... Ay, dije, agarro valor. Ya. Se acabó. Y este brody... Sí, la verdad, sí. Porque yo ya no quiero vivir... No sé cuántos años me quedan en este mundo, pero no los quiero vivir así. Porque es feo vivir así. Vivir una rutina de todos los días, lo mismo, es horrible. Pues no sé si le llames vivir, porque estás muerta en vida con eso. Sí, la verdad, sí. Pues bueno, cuídate mucho. Gracias por hablar conmigo. Gracias a usted por haberme desahogado con usted un rato. Sí, y yo creo que si agarras terapia, desahogarte, te va a ir dando las... Pues tú ya tienes todas las armas, cuídate mucho y pues mucha suerte. Hoy te voy a ver tu perfil. Ya me animé. Y este, cuídate. Gracias, adiós. Ahí se me quedó una duda rápidamente, a Flor. Es que el otro día que estaba, ella dijo que un día este cuate no se dio cuenta que ella no fue a trabajar y ella no supe qué pasó ahí. Oh, es que como ese día él durmió abajo en el sillón y yo me dormía arriba en mi cuarto, pero él no se dio cuenta. Como yo salgo bien tempranito, él no se dio cuenta que yo no había ido a trabajar. Y cuando subió, lo primero que me dijo fue, ¿qué onda perrita? Y a mí eso me molestó. No, sí dijo, lo de perrita, agarrándose, pero tú no sabes. No, 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 ves que justo cuando iba a platicar eso fue cuando dijo después. Es que fue cuando me acordé el correo porque el brother le dijo, ¿qué onda perrita? Entonces, ¿no? Porque sí puedes decir eso, pero cuando estás en la acción, así que está la emoción, ¿verdad? Ajá. ¿Qué onda perrita o qué onda? ¿A poco no, Flor? Sí. Eso y más cosas. Claro, y ahí sí te excita, ¿no? Pues sí, hasta insultos y todo, pero en ese momento, no cuando no estás acabado de levantar, que todavía ni te has lavado la cara. Exacto. Exactamente, o sea, te agarra de contragolpe así de, a ver, espérame, espérame, tranquilo. Con la gaña. Claro, con la gaña. Oye, sí, soy tu perrita, perrita, no. Ahorita yo soy Flor. Perrita lagañoso. ¿Cómo que sí soy tu perrita? Al ratito soy tu perrita, no. Pero es parte de, digo, como ahí en la relación, la intimidad. ¿A ti qué te gusta que te diga como ya así en la acción? Perrita, ¿qué más? Me gusta que me digan la palabra que empieza con la B. Ok. Como la que está buena. No, debe ser eso. La palabra que empieza con la B es buena. Le gusta que le digan que está buena. No. O la B de la victoria. No. Ándale. La B de la victoria. ¿Cuál es la palabra que la diga? Le ponemos un VIP. ¿Cuál es la palabra? Ah, me gusta que me diga... Ah, también playa. Ándale. Muy bien. ¿Qué más? Me gusta que me diga, pues así, pero no perrita, pues diga perra, dámelo, mételo, cosas así, tú sabes. Y eso obviamente... Ahí sí. Sacúdelo. Bueno, si haces baile, sacúdelo, que trae arena. Sacúdelo. Sacúdelo. Oye, pero ya, 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 gracias. Ya, Garbanzo. Ya estoy tragando gordo, ya, macho. No, pero pues, digo, eso es lo que, lo que se habla ahí, ¿no? Entonces, pero... Y obviamente te gusta que te hable fuerte y que también te dé, que te dé unas nalgaditas, todo eso. Sí, pues sí, pero en el acto, no fuera del acto. Y en el... ¿él te ha pegado? ¿Tengo que contestar eso? Bueno, ya me lo contestaste. Wow. Oye, si ves a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado, pero la intimidad, pues sí, te da tus nalgaditas de ahí, si te gusta. Pues sí. Muy bien, pues Flor, cuídate mucho, échale muchas ganas, tienes mucho para dar, mira. Y... Hasta pronto. Bueno, gracias, ¿eh? Me sacó este... de mi... traía algo colgando, o sea, traía algo cargando. Yo también. Traía algo cargando y como que ahorita que hablé con usted, como que se me... se me desapareció. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, es parte de... de hablar con alguien y sacarlo, por eso te decía que si tenías a alguien al inicio de todo esto, cuídate mucho, te mando un abrazo y pronto vas a estar bien y quiero que te comuniques conmigo para hablar y decirme que ya no estás en ese... en ese lugar. Nada contra el Brody, estoy a favor de que seas feliz. Regreso con más, viene el chocolatazo. Regresamos. Nos falta mucho a ustedes, muchachos. Están muy verdes, están muy verdes. Oigan, soy el maestro Doggy, gracias por seguirme, gracias por escucharme. A pesar de que es un segmento para hombres, pues miren qué cosas a veces recibo llamadas de mujeres, porque creo que han entendido cuál es mi mensaje. Vivir bien en relación, en pareja, ¿verdad? Que... que les cuesta. Y si no pueden, pues nos abrimos. Y si la relación duró tres años bien y la cuarta y el quinto fue un infierno, ábranse. Olvídense, olvídense de la religión, olvídense de... de todo, que pa' toda la vida, ¿no? Pues ahí se les acabó la vida. Cuando empiezan una mala relación, se acabó la vida. Entonces, adiós. Vamos con Ricardo Brody. Tenemos ocho minutos para hablar contigo. Ricardo, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, maestro. Un placer hablar con usted, maestro, y gracias por tomar mi llamada. Igualmente, Brody. Se lo agradezco, se lo agradezco mucho, y créanme que es un honor poder, este... hablar con usted, maestro. Igualmente, Brody, muchas gracias. ¡Qué bárbaro! Es un honor estar... Escuchen, escuchen nada más, porque si no soy su... su alumno. Hip, hip. ¿Dónde? Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. A ver. Es nomás una... eso es nomás una muestra, maestro. ¿Quién está ahí? Oh, mi hijo. ¿Qué edad tiene? Tiene ocho años. Ah, muy bien. A ver, pónmelo en el teléfono. Hola, Doggy. Bueno. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? Marco. Marco. Escucha esto, Marco. Hip, hip. Doggy. Hip, hip. Doggy. Ahí están mis alumnos, ocho años. Gracias, Marco. Pásame a tu papá. Sí, bueno. Ahí está, Brody. Pues bien, a ver, dime, Brody, ¿de qué se trata? Pues mire, maestro, quería este hablar y para que usted oriente otro alumno más, una oveja descarriada. Ah. Pues este, yo platico con él y le digo que, pues, siendo una muchacha que, le digo que esta es una buena persona, si así la conozco de tiempo y, pues, la conoció y miró como su forma de pensar y tiene sus, ahora sí que sus puntos, ¿verdad? Y yo también le dije, no, 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 vamos a hablarle al maestro para que veas lo que es el maestro y lo que el maestro te diga que eso va a lo que vamos a decir. Y es una muchacha, pues, ahora sí que no tiene hijos, pero a eso sí le gusta el party, pues, como toda muchacha. ¿Cuántos años tiene ella? Veinticuatro. ¿Y él? Veintisiete. Muy bien, y qué bueno que le gusta el party a la muchacha y que vaya al party y se divierta. La vida es para divertirnos y luego ya llega el tiempo donde ya empiezas una relación seria y no quiero decir que no te diviertas, pero obviamente ya hay un compromiso y el asunto va cambiando, te sigues divirtiendo, tal vez no igual y así va el rollo. Entonces, el party tiene veintisiete años, bien, yo creo que ya es veintisiete, veintiocho la edad para que empiece a ver si hay una mujer que le agrada, que vea para su futuro. Pero si la muchacha es inmadura, si la muchacha no lo respeta, no lo trata bien, si la muchacha está en un momento para disfrutar, echar relajo, pues que lo viva ella, porque si este party ahorita le dice, yo la verdad quiero algo ya serio contigo y te quiero sacar del party, ¿sabes lo que se viene para este brody en el futuro? Un infierno, porque el día de mañana que pase algo, ella le va a echar en cara, pero tú me dijiste que me casara a los veinticuatro y yo no quería. Cuando se van a casar, ese es el momento donde los dos lo han decidido. Yo por eso no soy muy fan de eso de te quieres casar conmigo con un mega fiestón o no, porque la muchacha va a decir que sí por compromiso, porque ya tuvo toda la familia ahí, ya juntó toda la raza, y hay muchachas que se la pasan bien con un brody, pero como novios, ellas no quieren tal vez casarse, y él dice, con un desmadre que haga la voy a convencer. Y aquí John, mi pregunta es, ¿ella quiere eso? ¿Ella está preparada para una relación seria? Pues yo lo veo que tome no da, pues, pero eso es lo que le ando diciendo, pues, que vaya tanteándole ahí el agua a los camotes, ahí, pues, que él vea, pero que ahí, ahora sí que esté alerta, pues, ahí, pues. Siempre hay que estar alerta. Anda buscando una que, pues, ya quiera amarrarse, pues. Es que eso no, no se busca, brody, eso se da, es algo natural, empiezas de repente a platicar sobre boda, hijos, familia, cómo sería todo sin, a veces sin, sin siquiera planearlo, empiezas a platicar eso y se va dando al natural, te amo, yo también te amo, cuando llegan esas palabras. Por eso te digo, yo no los tengo a ellos aquí, y, y es difícil sacar una conclusión, pero, si ella no está para ese momento, perfecto, que respete eso. Si él ya está listo para ese momento, pues, no es con ella, o no ahorita. Sí, sí, déjase lo paso para que hable con él y él le diga sus puntos para que vea, o sea, la forma de pensar que tiene el sentimiento del muchacho, le digo, todo gato es joven, le digo, pero pues ahora sí que, él quiere buscar una persona que, pues, pues, para quedarse ahí, ¿verdad? Sentar cabeza, como dice el ranchero chido. El ranchero chido dice que hay que sentar cabeza, que ya no andan de sesentones ahí de pachorrudos, a ver, pásamelo al brody, ¿cómo se llama? Se llama Juan. Juan, Garbanzo, ¿quieres decir algo? Sí, maestro, este, todo esto es gratis, ¿verdad? Esto es gratis. ¡Qué bárbaro, maestro, qué fue! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen hombre, grado! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Todo zumbido! ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás, brody? Hola, ¿qué onda, maestro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Aquí estamos, brody, pues, tu papá, que quería que hablara contigo, yo creo, a decir, ah, mi papá, ¿para qué hace esto, brody? Pues, es la edad. No, cuál, él es mi hermano, él no es mi papá, él es mi hermano. Ah, bueno, ya muy grande. Igual es la edad. Oye, a ver, brody, me dice él que tú ya quieres casarte. Pues, pues, no exactamente casarme, sino que, pues, buscar, buscar algo que valga la pena, ¿ves? Ajá. ¿Y encontraste a alguien que ya que vale la pena? Pues, no, no, no aún, pero, pues, estoy poniendo mi, estoy fijando ahora sí que, que mi mirada, ¿no? Ahora sí que quisiera encontrar a alguien que, que, pues, no solamente le interese como, pues, el par y no solamente las cosas, pues, ahora sí que pasajeras. Esa chavita de 24 años, ¿la ves que trae madera para algo serio o todavía no la conoces bien? Pues, 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 apenas, apenas la, la conocí, apenas, este, eh, vi su forma de, de ser, pero... ¿Hace cuánto? Yo, hace como, hace como una semana. Ah, no, 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 pues, esto, o sea, tú también ni sabes, yo creo ni cómo es su tercer apellido, brody, ¿no? No, 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 exacto. Sí, no, pues, pues, vas empezando, ¿no? Y, pues, el, el consejo, el consejo que, que, que mi hermano, pues, me da, pues, es que, que es una buena muchacha y todo, pero, pues, yo, yo, la verdad, no, no me gusta, pues, como para, no me gusta como su forma de, de ser. Pero, pero, a ver, pero, pero, brody, 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 ya te gustó, miren. Es guapa. Muchachos, ya, ya te gustó, tú tienes 27 y a 24, apenas va una semana, convive más con ella, ¿no? No puedes, en, en una semana no puedes deducir si es buena, mala o no es, ni siquiera yo creo que has tenido una plática profunda con ella y no la vayas a asustar tampoco. Yo, 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 y ella, ¿qué? ¿Está interesada en ti? Eh, pues, se podría decir que tal vez. Ah, ok, mira, ahí está, también no sabes, entonces, ¿para qué empezamos a ir allá al segundo piso si apenas vamos a abrir la puerta acá abajo? Mejor. Exacto. Pues, convive con ella, comparte con ella y tú ya vas a ver viendo si ella está interesada en ti, si no está interesada en ti, eh, no empieces como unos idiotas a quererle comprar cosas para que así se fije en ti, porque hay muchos brodies, vas a ver ahorita la conquista y empiezan a comprarle cosas y teléfonos y relojes y joyas. No, 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 al naturalito, mi brody, inteligente, no te me atontes y conoce la, sacala a bailar, ve al cine, hagan ahí sus convivios. No, pues, básicamente, pues, no, yo no soy de esas personas que tiran su dinero al bruto, así que, pues, siempre tantea el terreno y, pues, precisamente por esa razón yo digo que no, no, aunque sea una semana, yo estoy seguro que no es lo que busco. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, pues, mira, tú ya, ya, ya lo viste. Pues, bueno, brody, se me acaba, se me acaba el tiempo, cuídate mucho, gracias por tomarme en cuenta para sus cosas y, y, este, saludos ahí a tu hermano, saludos, ¿quién? A tu, a tu sobrino, el de ocho años. Ah, sí, mi sobrino. Sí, brody, gracias, ¿de dónde llaman? No, pues, de acá de, de Oregon. De Oregon, muy bien, gracias, brody. No, pues, un, un placer y un honor, maestro Dogi, saludos. Saludos, saludos a toda la gente trabajadora de Oregon, que trabajan en la pera, en la manzana, qué buenas friegas llevan esos brodys, mis respetos, mis redes sociales, arroba el maestro Dogi, arroba el maestro Dogi. ¿Qué me ves, garbanzo? No, maestro, es que se ve usted muy bien, qué fácil te solucionó este problema. No, es que pensé que había algo, pero no, pues, no tenía interés, no la ve que tenga, que tenga, ¿cómo se dice? No, él siente que el gallo no es de pelea. Pero eso de que la gente le quiere enjaretar a alguien a fuerzas también, no, nada más porque a su vista se ve que para ellos está bien, pero, pues. Aquel quería que se sentara cada vez en otras palabras. En otras palabras, tú entralas ahí, yo le digo que ahí es, y el otro no entiende. Yo creo le gusta al otro brody. Lo que él no pudo hacer, dijo. No, no es cierto, no, no, pero nunca hagan eso. Pero, miren, ustedes pueden hacer un paro presentándole a alguien a alguien, y se acabó su trabajo. O sea, yo conozco una muchacha, digo, garbanzo, te la presento, se acabó mi trabajo. No empiecen. Mira, yo le digo a ella que tú, ella le dice que él, oye, ¿por qué no salen para el otro? Pero, si este brody no sabe empezar una relación, cuando tú no estés, ¿qué va a seguir? Es como las mamás que quieren hacer todo por los niños. Sí. Y lo están creando nomás mensos, porque, bueno, garbanzo, lo hacían todo por ti seguramente de niño. Pero bueno, señores, hasta la próxima. ¿A qué edad empezaste a ir al baño solito? La verdad, brody. ¿Ya limpiarte? Como a los doce, porque mi mamá me cargaba. Vámonos, vámonos, no vaya, nos vaya a pegar esa. A los doce.